Estamos acá en la cancha, directamente con el partido de Perú-Argentina. ¡Sale imbécil! ¿Puedes retirarte? Señor... ¿Usted le hace en ese partido? ¿Partido? Sí, contra Argentina, no contra Argentina. Argentina, Maradona, Reina... Reina número 4, Maradona. No, 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 no. ¿Qué tiene que ver la U acá? ¿Está en cuanto contra Argentina? La U, Perú, P-E-R-U, la U, Perú. ¿Cuánto va a quedar resultados? 2-1, la U, Alianza. Estamos acá en Argentina, compañero. Me equivocé en estaño. Me equivocé en estaño. Estoy convocado. Chavo, 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 estoy convocado. Y... Messi... Dejamos pasear acá para que dejemos patear el primer... Perú, la pelota, perú. ... La... ... la... ... la... efe la nada efe por favor no hay nada más de la hora 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 de ¡Suscríbete al canal!